Me gusta ver mi teatro Cuando el cielo queda chico Porque uno a uno bajan Desde allá los angelitos Porque uno a uno bajan Y se sientan en el piso Dicen que Dios no descansa Que siempre está trabajando Pero yo lo he descubierto En los ojos de los chicos Cuando canto lo descubro Sonriendo en un angelito Hagan silencio y escuchen Pongan la cola en el piso Levanten bien las antenas Que ya están los angelitos Ya está todo en armonía Mi teatro ya está listo Ya está todo en armonía Mi teatro ya está listo Bueno, buenas tardes a todos Mi nombre para los que no me conocen Muchas gracias Muchas gracias Mi nombre es Piñón Fijo Alias Fabián Gómez A esta altura de la vida Recién me preguntaba Un colega mexicano ¿Por qué Piñón Fijo? Porque comencé en bicicleta Y me gustó mucho La acepción optimista Y positiva del nombre De pedalear O intentar pedalear Siempre hacia adelante Ya estoy cumpliendo 22 años En esto de la recreación Aparentemente infantil Pero muchas veces En la mirada de los grandes Me doy cuenta que es universal Allá por el año 1989 En una coyuntura muy complicada De nuestra Argentina Entre tantas otras A mí y a mi compañera Karina Que anda por ahí Nos tocó ser papás jóvenes De dos bebés Que también andan por ahí Pero ya con 24 y 22 años Y complicado ser papás joven En ese tiempo Pero intuitivamente Uno apela un poco A la memoria emotiva Y a la memoria afectiva De lo que lo hizo feliz a uno En la infancia Y cuando se queman los libros De cómo ser papá Y qué cantarle a los niños Uno apela a eso ¿No? Obviamente que nos preocupábamos Por el alimento Por el cobijo Por la educación Pero el tema de la recreación Es cosa seria Y como decía recién Cuando se nos quemaban los libros Gracias a Dios En nuestra Argentina Existe Ha existido Y ojalá siga existiendo Mucha gente Que ha escrito cosas preciosas Para los niños Gracias a Dios Y gracias a nuestra Argentina Yo le pude cantar a mis hijos Este tema de Marilena Walsh Mirenme, soy feliz Entre las hojas que caen Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Desde los medios masivos Desde Capital Federal Más que nada Llegaban otros mensajes ¿No? Para los productos infantiles Con los cuales sinceramente No coincidíamos Y no estábamos para nada de acuerdo Es difícil esa situación también Porque aprendimos Al lado de nuestros hijos Que prohibir no es la solución Obviamente Entonces Otra vez apareció Marilena Walsh Y apareció una cantidad De gente hermosa Que nos endulzó En la infancia Para presentarme Como una humilde opción Como una humilde alternativa Para mis niños ¿No? Para que no sea Ese solamente el mensaje Que acompañara su infancia Porque si nosotros Nos poníamos a tironear Desde casa Seguramente los niños Iban a sufrir Cuando salieran A la escuela O con sus amiguitos Si o si Iban a terminar Consumiendo eso Entonces La opción era Cantarles uno Y presentarles esta alternativa Y así fue Y así fue Que la vida me sorprendió Siendo el payaso Que un carpintero Que un médico Que un quiosquero Que cualquier papá Laburante Ponerle esa misma energía Y esa misma responsabilidad A este oficio Tan intangible Que es ser Artista callejero Pero había que comer Así que a la hora De pasar la gorra Yo decía Somos los artistas Callejeros Somos los que Alegramos el lugar Somos los que Cobramos nuestro sueldo Pasándole el sombrero A los que quieran Colaborar Bueno ese tiempo Ya quedó atrás Así que quédense tranquilos No vamos a pasar la gorra Ahora No porque hubo gente Que se empezó a tocar Así no traje nada Este Bueno Y fue así que Que me di cuenta De que en esta locura Y esta quijoteada De querer ser el payaso De la infancia De mis hijos La vida me puso A ser el payaso De la infancia De los hijos De los otros Una cosa Muy loca Para mí Porque me tomó Casi de sorpresa Desde los medios Seguían llegando mensajes Con los cuales No coincidía Y yo Me seguía presentando Como una Utopía Y como De una manera muy utópica Como una alternativa Esos mensajes En ese tiempo Estaban de moda Un programa Que vendió muchos discos Y marcó muchas generaciones Que decían las letras De las canciones Por ejemplo Los niños decían Vamos al vestuario De las chicas Que ya hice el agujerito Para poder espiar Vamos que la bruja Que nos cuida A esta vuelta No se aviva Como vamos a mirar A lo que las chicas Contestaban Vamos al vestuario De los chicos Que yo tengo la escalera Para poder espiar Estos que se creen En unos pillos Hay que ver Si en calzoncillos Tienen algo Para mostrar Letras infantiles ¿No? Los chicos decían Mirá la flaca No tiene nada Y las chicas decían Mirá ese gordo Es un lechón Para cerrar la idea poética Otra cosa más cercana En el tiempo Una letra también decía Las chicas solo quieren Estar de novia No juegan con nosotros Parecen tontas Se miran al espejo Y hacen ojitos Esconden sus muñecas Y hablan de chicos Los chicos solo quieren Ponerte un beso Y contar a todos Que te lo dieron Tomarse una cerveza A escondidas Y entrar en algún cine A ver prohibidas Bueno Esos mensajes Yo Obviamente que Tenía que aprender A convivir Y la vida otra vez Me acarició Y me dijo A ver Quijote Utópico Y loco ¿Qué harías vos Si estuvieras en la tele? Y fue así Que un día Aterricé En un piso De televisión De la capital federal Y a demostrarme A mí mismo Y a demostrar A la vida Que era lo que uno Lo que uno podía ofrecer Eso a mí me sirvió De trampolín Para viajar A otros países Y viajar mucho Por el interior De mi país Y ahí me llamó Mucho la atención En otros países Niños Que acá Ya no lo son Porque 12, 13, 14 años Ya los catalogamos De adolescentes Niños de 12, 13, 14 14 años Riendo a carcajadas Desencajados De alegría Al lado de uno de cinco Sin vergüenza Sin tapujos Sin miedo Al qué dirán Disfrutando Al lado de cinco De un niño de cinco La magia de un títere La canción La canción de un payaso No solamente mía Y me pasó lo mismo En las escuelas rurales Cuando fui aquí A nuestro interior Niños grandes Disfrutando También de la misma manera Y yo dije Claro Estos chicos No les llegó nunca El mensaje De nuestra televisión Nunca Consumieron un mensaje Como este Por ejemplo Que todavía suena Todos saben Quien manda En este school Porque nosotros Somos gente cool Gente que siente Con sangre caliente Que quiere hacerse oír Sea como sea Aquí no entran feas Para que lo veas Te voy a mostrar Mire esa fea Aquella otra fea Aquí no pueden entrar No llegaban esos mensajes Y a mi página web Llegan muchos testimonios De niños De siete, ocho años Diciendo A mí me gustan Las canciones para chicos A mí Bueno Las mías Pero en general Las canciones Para niños Pero yo no lo puedo compartir Con mis amigos En la escuela Porque me tratan de bobo Me tratan de bebé Me tratan de De una manera Peyorativa Y bastante cruel Por ahí ¿No? Los chicos A la hora de De agredir Suelen ser muy Muy crueles Y bueno Yo hace Veintidós años Que No diría que me dedico A esto Sino que milito En esto de la recreación Infantil Y digo que Ojalá que seamos Muchos más Los que nos dediquemos A esto Ojalá que Que florezcan Muchos payasos En Córdoba En Argentina En el mundo Como para no quedarnos Solamente en la cómoda crítica De decir Mirá lo que hace O para Como para no quedarnos En la demonización De los medios ¿No? Y tratar cada uno Desde su lugar Desde su puesto Defender Que la infancia Llegue lo más lejos En el tiempo En función de eso Esta marchita Esta es la marcha De los juguetes De los pañales Y el andador Las mamaderas Y los chupetes Y los chupetes Todos unidos Por la pasión Esta es la marcha De los juguetes Que por sus dueños Quieren pedir Más barriletes Y más domingos Y buenos cuentos Para dormir Vive el repique De los purretes Que es un piquete Para marchar Por las fragancias De nuestra infancia Que en el futuro No hay que olvidar Porque las fragancias De la infancia Lleguen lo más lejos En el tiempo Salud Que la infancia neurót Smart Mediator Desp Evans De la infancia Que la infancia De la infancia El Te converting Entorman De la infancia Complete